Hoy hemos recopilado todos los proyectos cinematográficos más importantes que llegarán a las salas de cine de todo el mundo en el año 2017. Por lo tanto, prepárate ante una avalancha sin precedentes de películas de animación, superhéroes y nuevos remakes de historias ya conocidas por el público. Estas son las 10 películas más esperadas del 2017. Vamos con el video. 1. Tras el éxito de Libro de la Selva, la adaptación de Disney más esperada de 2017 no es otra que La Bella y la Bestia. Cinta que reunirá a Emma Watson como la princesa Disney y a Dan Stevens como el príncipe oculto bajo esa bestia a la que se resiste mostrar esa belleza interior suya. A la Maken volverá a orquestar la banda sonora de la cinta, mientras que actores como Luke Evans y Eva McGregor interpretarán respectivamente al villano Gastón y al candelabro Luminier. Esta película se estrenará el 17 de marzo de 2017. 2. Rápido y Furioso 7 fue todo un éxito y aunque la ausencia de Paul Walker sea una realidad que nos entristece, los productores ya han puesto toda la carne en el asador, reclutando de nuevo a Vin Diesel, Jason Statham y La Roca como trío de acción para conducir nuevos y flamantes autos en la ciudad de Nueva York, lugar en el que se ambientará esta nueva entrega que llegará el 14 de abril de 2017. 3. Tras convertirse en la película más taquillera del verano de 2014, Guardianes de la Galaxia regresa con una secuela que volverá a confirmar el estatus de superestrella de Chris Pratt y nos permitirá conocer mejor a los personajes, el principal objetivo de los creadores para esta segunda entrega. Como novedades, la posibilidad de un crossover con Avengers, que sería posible teniendo en cuenta que el personaje de Mantis, miembro original de la patrulla Marvel, será una de las nuevas incorporaciones. La película llega el 5 de mayo de 2017. 4. Tras el éxito del despertar de la fuerza, muchos esperamos este nuevo capítulo que resuelva todas nuestras dudas respecto al destino del rey o la evolución de este nuevo Darth Vader llamado Kylo Ren. Dirigida por Ryan Johnson, realizador de 3 de los mejores episodios de Breaking Bad, la cinta llegará el 15 de diciembre de 2017. 5. Tras diversos problemas de locación y la enésima lesión de Johnny Depp durante el rodaje, finalmente la quinta parte de una de las sagas más taquilleras de la historia llegará el 7 de julio de 2017. Protagonizada por Jack Sparrow enfrentando al Capitán Salazar, villano de turno interpretado por Javier Bardem, cuyo propósito es encontrar al tridente de Poseidón, que permitirá a su dueño dominar todos los mares. La cinta llegará a las pantallas el 26 de mayo de 2017. 6. Si hay una saga que ha sabido homenajear a sus predecesoras es la del nuevo planeta de los simios, Reboot, cuya tercera entrega se estrena el 14 de julio de 2017, prometiendo acercarnos un poco más a esa tierra dominada por monos que vimos en la cinta original. 7. Tras el leve fiasco que supuso el increíble Hombre Araña 2, Marvel no se lo pensó y decidió renovar por completo a un Hombre Araña, quien además de unirse a los Avengers tendrá su propia película a estrenar el 28 de julio de 2017. El actor elegido para interpretar a Peter Parker no es otro que Tom Holland, una cinta perfecta para calentar el ambiente de cara a las películas de Infinity Wars, que llegará en 2018 y 2019. 8. Uno de los platos fuertes del otoño de 2017 será la primera entrega de la Liga de la Justicia, que llegará el 17 de noviembre de 2017, integrada por Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash y Cyborg. 9. Una nueva cinta original de Pixar, Coco, llegará el 22 de noviembre, tras lo mostrado en la Disney Expo de 2015. Las ganas por ver la particular versión del Día de Muertos mexicano según Pixar y conocer las nuevas aventuras de ese niño llamado Miguel, que emprenderá su particular aventura por conocer a sus difuntos. 10. La tercera película de Pixar protagonizada por el Rayo McQueen y su inseparable amigo Mate, que tendrá que enfrentarse a nuevas aventuras y separarlas unidos. La película está orientada al público infantil, con emociones, aventuras y un toque oscuro, es una de las películas familiares más esperadas de 2017. La cinta llegará a las pantallas el 4 de agosto de 2017. Estas han sido los 10 estrenos de 2017 más destacados. Para ti, ¿cuáles son los estrenos más esperados? Y si crees que falta algún otro lanzamiento en la lista, no olvides comentarlo. ¡Gracias!